hola y bienvenidos fans de liga games a ver el el ring episodio 4 en vez de estar pegándonos todo el rato aquí mucho rato más vamos a cambiar un poco vamos a ir aquí aquí vale porque por aquí hubo una zona en la cual me acuerdo que brick me dijo vamos a bajar por aquí tal entonces en este castillo no hemos visto tanto y tiene pinta de que este castillo no va a ser tan difícil porque la tormenta es difícil vale bueno en el episodio pillamos ya cenizas de guerra que hacen que escalemos los golpes a magia lo cual yo quiero creer que es bueno porque así me puedo subir solamente inteligencia no falta que suba ninguna otra cosa de aquí podemos pasar en sigilísimo y hay que ir hasta el punto donde te caes y está la otra barracia y simplemente ahí no caer el lore de este sitio entiendo que es que que se fueron al cagarro o sea que estos bichos estos estos parece parecen en realidad estos bichos los 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 esclavos no porque era como que hubo una rebelión de esclavos aquí cuidado con los que vuelan que vengan que vengan o sea que horrenda la sonrisa no no me he dado cuenta ostia mira la flecha que chula como se me ha quedado clava vale yo vengo por aquí solo para para eso para porque llevo mucho rato en la otra zona y ya me estoy viciando y aunque más mira vale por aquí estaba la gracia aquí es donde dijimos vamos a bajar y tal pero pero voy a continuar por otro camino ah no bueno pero da igual no pues al final esto un esto un poco lo mismo porque aquí ya hemos estado aquí es donde se están pegando estos que castión es grande este se ha quedado ya arriba no lo no lo no la de maná no vale escudo juramentado ya digo te he intentado encontrar ah ostia tú eres nuevo hola ah no eres el rey no o sea estos eran siervos los desgraciaicos estos es que no malspreading no para sacrificar Uy, perdón Oh, la carta ¿Te la enseño? Es la que tengo, ¿no? No le puedo decir que tengo la espada Esto ya lo he hecho, ¿no? Vale, vamos a... No, no, vamos a hablar con Irina, claro Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí al lado Esa ya es No me jodas Wow Hostia ¿He jodido a la cuesta? ¿O era lo que tenía que pasar? Quiero creer que era lo que tenía que pasar Quiero creer que no he jodido a la cuesta Hostia No lo esperaba No hay una escalera por aquí, ni nada Yo sé, el castillo ese es muy pequeñito Entonces realmente tampoco hay... O sea, una vez habíamos pillado lo de la espada y tal Eso tampoco había mucho más Su padre se lo ha venido arribísima O sea, no le va a hacer ninguna gracia Ah, ya no puedo encantar mi arma porque ya tiene magia Ah, pues mira, un hechizo menos Se ha caído Aquel se ha caído y se ha matado Alucinante Este no se ha matado Ah Ah Me diosos están estos, ¿no? Ah Aquí lo voy a hacer No me flipas que luego este tío venga por ti Quiero decir Loco Si, si, estás por seguir lo que tú quieras Pero yo que sé Te acabo de ayudar Hostia, tengo una muy mala noticia para ti, ¿eh? No se lo vas a decir No se lo vas a decir Vale, hablas con ella Hablas con ella Hablas con ella Hablas con el padre ¿Vuelves y está muerta? ¿Ya está? Esta es la misión Esta es la quest de Irina Ya está Ya está No tiene más esta quest Parece Es que no está bien hecho La wiki esta Bueno, pues nada Pues... Un fracaso Bueno, no, no Un éxito Si la quest no tiene más Es un éxito Si en verdad La quest no tiene más Es un éxito Hemos completado La misión de Irina Bueno, Irina está muerta No, no, no No tienes a bien en decírselo También te digo Yo que sé Yo sé No se lo dice Yo se lo diría A ver, tiene que haber algo más En este castillo, ¿no? Quiero decir Uy, espera El mando Aquí dice Que hay una gracia Que apunta hacia acá Pero estas dos No tienen gracia Entonces Y esto no Esto no Porque esto nos lleva aquí Y ya vas para acá A ver, un momento Si busco Castle Morne Castle Morne Full playthrough A ver si hay algo así Que vea que sea distinto O si es todo lo mismo Y esto ya está hecho Parece que no O sea, parece que ya está Que matas al Leónido este Que matamos la otra vez O sea, que ya está Esta zona ya está hecha No, ahí está Pues fíjate Pero entonces ¿Por qué sale Porque sale una Esta de gracia? ¿Sabes? Quiero decir La gracia no apunta A los lugares Donde está Donde hay algo Donde hay algo tal No sé Pues no Habrá que continuar Por el castillo De Godric Que el castillo De Morne No tiene más Pensaba que sí Eh Eh Vaya por aquí ¡Suscríbete! 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 Seguro que no hay mejor manera de bajar aquí Yo es que estoy seguro que habrá que matar Al de los dedos O sea, al de los muchos brazos Para poder continuar Para poder atravesar las puertas de niebla Pero es que ese tío es muy fuerte O sea, no le hago nada Virtualmente no le hago nada A estos de aquí tira ali Pero a ese no le hago nada Ay, Dios, me he caído donde no quería Ah, espera Hostia, vale Que es una llave pétrea Ah, pero yo tengo varias de estas Ah, es que no la había visto, tú Vale, o sea, estas cosas son siempre llaves pétreas Coja la fila de hierro Y aquí está este A ver Es que de dos, eh Es que delísima, tío Que largo de aquí, ¿no? Aquí Lo que voy a hacer es mejor afinidad de arma ¡Ostras! Una afinidad adicional de pego pesado Ligero o de calidad Una adicional Una afinidad O sea, para que escale con algo más Tremendo, ¿no? Misericorde Escudo de madera con el emblema de Ablazón Hostia, la garra La espada de garra son unirse a las patas de los halcones De guerra a vero tormentoso Pero este es un ensayo para el ser humano Su hoja fina y ligera Para no obstruir el vuelo Y los movimientos del halcón A ver Nada mal O sea, no Pero ¿Quién me ha dado el otro? La misericordia de esta A ver esto ¿Cuál es este? Es que de la alga me ha dado Me ha dado fácil de portar Bastante ligero para su tamaño Está donado de un placer de brato al menos Diseño Hay la ilusión Tú estás ahí con 9 metros de ataque Para olvidarle romper su posición Ah, vale, vale O sea, el parry A ver Esto parece bastante más bonito Ah, superé la carga Me sube la pesada Ah, vale, aquí Misericorde 92 más 13 Daga perfeida Ah, es una daga Daga perfeida por los enemigos De combate a atrevidos de blanco La hoja en punta resistente Afilada Lo que hace que sus golpes críticos Serán especialmente potentes La medicina espiadosa Y la piedad del campo de batalla Puede ser despiadada Desconfía Los asesinos vestidos De hombres misericordiosos Nos la vamos a poner, eh Es peor en... O sea, hace más daño Pero entiendo Lo que me importa a mí Es el crítico Vale Guay Perfecto He hecho esto Es que este me va a matar, tío Es que no le puedo hacer nada Y total no me hace falta Carne excelsa Bueno, era fácil de prever esto 4.000 almas hay aquí Bueno, 4.000 almas menos No voy ni a pensar en ellas Ah, espera, espera Vamos a ver esto Vamos a ver esto ¿Cómo hago lo de la afinidad? Tiene que ser en el... Tendría que dejar alguna mierda Estas Sobre todo armas Que no voy a usar ¿Sabes? Ah Esto es una runa Se pelea atrás Ha muerto Ah Opa Nuestro buen amigo El... Anillo de... ¿Cómo se llama? Anillo de... Mordisco maldito Algo así, ¿era? Vale, pero como hago eso De mejorar la afinidad No te caiga Ahora Ahora ya no nos interesa ¿Seré capaz De hacerle un backstab A este? O se lo hago a este Y me olvido Es que este debería, ¿no? Ah, vale Pues lo mata rapidito Lo cual me hace muy feliz Uh, muchas mariposas Me están dando Me gusta Hostia 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 Esto está hecho Para que hagas un montón Voy a hacer 20 A mí eso me da miedo Oye, una pregunta Pregunta importante ¿Puedo echarle fuego A mi arma? No Ya no puedo Si está envolviendo magia No puede envolvirse En nada más Qué pena Una pena En realidad Uy, hola El problema Es que las armas mágicas Siempre es el mismo Vale Si tienes magia Guay Bien Pero como el enemigo Tenga resistencia Este arma no te vale nada Esto cuanta gente, ¿no? Esto es un coloso ¿Qué mierda es eso? Es un super señor ¿Verdad? Vaya que sí Hostia, literalmente Este es el de la Ciudad anillada Es el mismo puto diseño Has matado tu propio ¡Pee! ¡Pee! No, permiso Permiso No, basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta Perdón Perdón Perdón, perdón Perdón ¡Ah! No, 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 no Sé bueno Sé bueno Buen chico Buen chico Buen chico Quiero llegar A la luz Quiero llegar A que habrá una gracia ¿Verdad? 100 por 100 Iba a haber una gracia Aquí está Godri Justo aquí al lado No, 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 no Aquí está Godri Aquí está Godri Ya Esto es una trampa 100% Hostia Los potitos estos Hostia El potón Completamente inesperado Framento de tarro viviente Pelota de carne cruda Podemos considerar que estos son mímicos Voy a conseguir que son mímicos solamente porque yo pensaba que no eran nada Así que los vamos a conseguir Fíjate Y porque creo que no hay mímicos de verdad Así que mira Tenemos mímicos Tenemos un poquito más Nos falta un dragón atacando fuego en un sitio estrecho Que casi, casi Y ya tenemos Hostia, directamente puedo crear más Dos de estas más Oh Esto es un super atajo Yo esta gracia la he descubierto Super atajo Y es la primera vez que veo esto ¿Esto dónde es? Pues esto es aquí al lado Hay dos gracias como muy cerca, ¿no? Voy a forjar uno por dos Vaya lástima que necesite Seis más No me suena nada a esto, tío ¿Dónde es esto? Hay pájaros de los que echan fuego No va a llegar Tanto no llega Piedra de forja Dos Madre de Dios ¿Dónde coño estoy yendo? Ah Típica rata grande Me ha soltado algo Aquí es donde estaba Donde me caí y vi que había una cosa Estaba a la cabeza de un señor Llamada del rencor ¿Qué es esto? ¿Es un hechizo? Ah, es un conjuro Envoca aspectos vengativos que persigan a los enemigos Es un... Aquí va a haber un hiperbot, chaval Bueno, pero... Es lo que hay Hostias, yo a ti te he visto Ah, pero aquí no es un boss Aquí es un árbol O sea, no es importante matarlo No, no, no Que viene Postura del príncipe de la muerte Ah, no hay nada más Una escalera ahí Si se va No, no se va No sé si me va a hacer nada Ah, vale Para cenizas ¿Es algo de esto? Yo entiendo que aquí estoy a salvo Pero a lo mejor no Es un objeto clave A lo mejor A lo mejor me muero En cualquier momento Este señor decide que Sí que me puede atacar Hostia, ¿dónde está esto? No es un objeto clave ¿No? ¿Un ingrediente? Es que no he visto De qué tipo era No es esto, ¿no? En cualquier momento Este tío va a decidir Que quiere matarme Y me va a matar No es una runa, ¿no? Ah, sí Pústula del príncipe de la muerte Aumenta la vitalidad Ah, directamente Una pústula fétida Procedente de un rostro Aumenta la vitalidad La vitalidad regular Existencia del príncipe de la muerte Se dice que esta pústula Procede del rostro Del príncipe de la muerte Que se va a llamar Godwin Como primer semidios En morir Se dice que está enterando Procedentes de la capitana Las raíces del árbol áureo Eh... Vale Tengo que intentar irme O sea... Si me mata, me mata Pero debe ser No sé qué hitbox tiene Ahora empieza a subir Una animación súper bien hecha Esto era lo que se veía Por aquí me caí Y llegué a este ahí abajo Ojalá haber visto al árbol Este gigante O sea, este árbol Es un boss En la mazmorra aquella No lo voy a matar aquí Hostia, qué hostias es Es que no sé dónde estoy Ah, lol ¿En serio? Ah, claro Porque ahora es de día Bueno Ah, espera Están mis almas aquí Mierda No voy a poder pasar Pero están mis almas aquí Puedo volver con 2.000 almas O intentar pillar 4.000 más Lo cual es altamente improbable Que ocurra Ah, espera Pero Lo que no sabes Es que voy a hacer esto Joder Es que claro Y además este aquí No lo puedo fijar Joder Tengo que ir y pillar las almas Lo imaginé Un poco De verdad Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Yo que sí Vamos a comparar En verdad ¿Es en verdad Gano vitalidad? Voy a quitármela Ah, no ¿Qué es vitalidad? Regula la existencia A los efectos de la muerte No sé lo que es No es tener más vida Y ya está Vale, entonces Podemos ir por aquí Porque ¿Puedo ir? Pregunta O sea No he sido por ahí abajo Pero puedo ir por allí Es que no sé Si de aquí a aquí llego No, ¿verdad? Ah, pues sí Es un murciélago Tú Tu miedo Ah, vale Con uno Qué asco Si no hay escaleras aquí Esto es para bajar Lo he hecho al revés Esto es para bajar No me vale a mí Y ahora puedo subir Porque esto es bajando Pues nada Eh... Vamos a ver A nuestro buen amigo Godric De Golden Está empalado Está empalado Me acabo de dar cuenta Que lo de las almas No ha valido para nada Porque al final Tengo dos mil Y no las voy a gastar Y los podría haber gastado Podría ir a comprar El farolillo Me va a pasar lo mismo Que le voy a hacer Mucho más daño Con la espada de magia Que con la normal No tiene tripas Tío Todos están vacíos Toda esta gente Siempre Madre mía No le hago ni mierda Mi espada normal No le hace nada No le hago nada La escopeta La escopeta Es que le digo El chat La espada normal No le hace nada Literalmente Nada Es que no hace nada Qué mal Qué fans Ir a bastón Es que sí, ¿no? No lo sigo bien No lo sigo bien Hace varios seguidos Muy raros Qué guapo es Godric El Godric este Hace varios seguidos Muy raros O sea Tiene un área Muy rara No, no lo voy a cambiar Lo llamo así Por un sencillo motivo Y es que así Puede usar la ceniza de guerra Pero sí Siempre es que pueda Siempre que esquive Y tal Es que pegarle el otro Es que no hace virtualmente Nada Ese ataque No me ubico Tío No ubico No ubico No ubico el área De los ataques Ese es El que hace un giro Eso no lo ubico Ahí hace Pum Pum Este es el girito este Todo el mundo aquí En Ventormenta Lo tiene Ah, y dispara Además Los ataques Muy raros Tío Hostia Ese rango Ahí no se puede girar Por la derecha Son áreas muy raras Es muy grande No se, no se, no se La gente dice que este es más fácil Que Margit Pero porque Margit Es esquivarlo todo el rato bien Este Este es Cuando veas un poco Como es de verdad Ese área Lo tienes Pero Es mucho menos agresivo El área es más grande Y todo eso El arena es muy grande Y todo eso Pero Un poco raro Tío Son muy raras Es un poco golpe Apartarse Me hace un giro Vale Y si estás muy cerca A ese giro Ah, vale Ya te he pillado Ah, ha hecho tres Cuatro Ah, muy cerca Ah Ah, no merece la pena Vale Este acaba con un Vale Es cuando hace su movida ¿No? Lo de La escena esta Si es esto lo he visto Esta cinemática La he visto Famosa No soy biólogo Pero estas cosas No van así Qué pasada Lo sabía Sabía que Estaba cayendo Un ataque Pero no lo he visto A ver No es difícil Pero joder Es que hago muy poco daño En general Esta build Me está dando Más desgracias Que Que bendiciones Vale Ahora aire 1 Aire 1 Aire 2 Ah, no Hace el girito Hostia Esto da como vueltas Al azar Lo que quiera Esto que más vano ¿No? Esa más simple Ah, y son los tres ataques Dos de brazo Dos de brazo Dos de brazo Uno de hacha Dos de brazo Es que el brazo Tiene una hoja También No me he dado cuenta El brazo También tiene un pinchito Tío Ahí pensaba Que venía otro ataque Vale Si me quedo cerca Hará el giro Y entonces atacará Y así no me tira los aires Y puedo Castigarle Hostia Este es el super ataque Es un puto huevo Ataques Vale, ahora Girito Salte Esquivamos fácil Si te alejas demasiado Hace lo otro No, este me mata Este me mata Este me mata Lo sabía En el último Tiene mucho rango Este ataque Tiene muchísimo rango A ver Quiero seguir Puntualizando Que en mi defensa Mi espada Está muy Muy poco mejorada Porque gasté Un montón de puntos En mejorar La ropera Y lo otro De hecho Quizá debería mirar Cómo se farmean Piedras pequeñitas De runa Porque eso 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 tiene que soltar Algún enemigo seguro Y tengo objetos De estos que me mejoran La Qué mal Brazo Y falta un brazo Son cuatro Son tres brazos Y un hachazo Vale, ahora giro Girito Salta Apartamos Qué castigo Ahí, bueno Este es un problema Tío Como me ha dejado Sin estamina No sé si merece La pena Rodar hacia él Si lo haces bien Sí, pero Tienes que saber Cómo se rueda Le quito Le quito muy poquito Le quito muy poquito Le quito muy poquito Muy poquita vida Le hago Le hago mierda No 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 este es el más castigable este es el que más me castiga a mí porque son una barbaridad ataques seguidos debería irme a otro lado y volver cuando esté un poco más fuerte porque estoy bastante débil y tengo pocos estos y tengo pocas cosas y tal en general no ¿cómo? hola tú ah no y falta un brazo brazo y ahí puede puede continuar con uno más no es obligatorio pero puede meter uno más tío el puto rango vale más o menos me lo sé ahora no uh me lo como no pero de milagro estoy muy lejos me da igual no uff vale vale uff vale 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 ah no es un segundo después te puedes seguir pegando pero no haces nada típico oh vale hay que correr hacia él luego hachazo vale hace hachazo siempre hace igual siempre hace igual uh esto tiene pinta que es el que agarre y fuego para arriba se puede hacer si que es más si que es un poco más fácil que margit creo yo pero creo que me va a costar más por el daño creo que si que es más fácil pero me ha costado un poco más por el daño y porque me eso tendría que haber esquivado pero bueno no ha ido bien la verdad nada bien ha ido bastante mal así así ahora golpe girito ah vale ahí cuando haces superataque estoy muy lejos me da igual me va a echar claro me va a echar los dos estos joder me he ido lejísimos no mal 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 no más no más no más o sea mal no pero no más golpe brazo y ahí pueden ganar al culo más vale estamos a rango eh cuidado vale vale y el último para adelante ah el último para adelante pero bien si el último lo hacemos para adelante me da incluso para pegarle no 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 Vale No sé si eso ha cambiado Hostia O sea, ahora avanza hacia mí Echando fuego infinito Hostia No le bajo de la mitad La segunda fase Es que todos sus ataques son insta-kill De una manera agota Todo lo que me hace es insta-kill No sabía Que estaba muy cerca Nada, nada, nada Pasando Es un microsegundo antes Ahora Brazo Brazo Y no va a seguir Hacha Porque estaba lejos Hacha Brazo Brazo Y no sigue Hacha de lejos Hacha de lejos Vale, hacha de lejos Se puede castigar 33 No le quitas virtualmente nada Aunque bueno Normalmente le he quitado 50 O sea, que tampoco creas Hostia, que castigazo, eh Ah, perfecto Ahora arde a la vez Que hace esto Eso es igual Solo que he rodado mal Ahora arde a la vez Que hace esto Creo que me da magia Creo que tengo magia suficiente Para matarlo con todo esto No ha estado mal, eh Este try me ha gustado bastante La primera fase ya es Muy Muy dominable Sé cuando Sé cuando puedo castigar Me falta la segunda No, no interesa nunca Ay, no No lo he visto Estaba bloqueada A mi vista Me he recuperado mana Ahí Ahí Que a veces no me atrevo A correr hacia él Y la última No Ahí me los iba a comer Uf, que mal Nada, nada Estos a cuatro ataques Pasando de ellos Un, dos Tres Cuatro Y cinco Me ha matado Con el golpe Me ha matado con el golpe No esperaba Tal cosa No sabía Que ese golpe Era de verdad Pensaba que era animación Yo que sé, tío Me ha matado con el golpe Que se hacía a su propio brazo Eso claramente Era algo que no podía prever Uf, que mal Atrás Atrás, atrás Atrás Ah, no Fatal 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 Horrible 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 Que mal Que mal Que mal Aquí no hacía No, aquí no caía Ahora sí Vale Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Solo tres Y nos salimos Vamos Ese ataque no lo había visto Ahí podemos rodar hacia delante Y darle un par de más Vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Este ataque no lo hace nunca Uf Vale, hay que beber Aprovechamos Perfecto Para beber este ataque Golpe Golpe, brazo Ah, solo dos Qué raro Golpe, dos Tres Cuatro Y cinco No, espera Quítate de delante Esto ya lo he vivido Quítate de delante Vale Hay que estar un poco cerca de él No Me la hizo Me la hizo No esperaba ese ataque Claro Al ir directo entiendo que te hará ese Si vas corriendo directo hacia él te hará ese Es rápido, ese ataque es muy rápido Seguro que tiene un área también muy cabrona Bueno, la primera fase ya está dominada Ahora me falta la segunda Uno, dos Solo dos Vale El problema es pasar a su lado, tío Es lo que más Mal me deja ¿Hachazo? Sí Golpe Girito Salto Y para mí Dos Tres Cuatro Nos vamos Golpe Brazo Brazo Yacha Ahora Un, dos Tres Solo tres Creo que podría haberle metido cuatro De hecho haberle metido cuatro Habría hecho que no hubiese recibido daño Seguro Porque te dan cuatro Y luego esquivar con retardo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ah, ahí son tres Ah, no Si ese ataque me da siempre, tío Mi maestro me mata Me ha acercado No he visto ese retardo Son lápidas lo que hay aquí Porque hay un cementerio aquí El día que salga este señor Este lobo Me va a dejar hijo, tío Ah, la distancia No puedo gastar muchos hechizos Voy muy justo O sea, si de verdad no quiero depender de la espada Voy muy justo Uno Dos Tres Cuatro En fin Brazo Brazo Y ahora hacha Hacha Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Yo después de eso no hace nada, eh O sea, si gira sin viento no hace nada Vale Y ahora ataques normales Bueno, hace esto Ese ataque es igual, eh Tiene fuego y lo que tú quieras Pero es igual Me preocupan los nuevos Como ese Oh, ese no lo he venido Vale Eso ha cambiado No, no pasa nada Es un poco lo mismo Vale, girito Eso es igual Hazlo igual Hazlo igual Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Ah, no Sin magia No, 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 no Uh No llego No llego Me da Me da, me da, me da Me da No me ha dado Cuidado Vale, vale, vale Girito, girito, girito Girito castigable Girito Un Dos Tres Cuatro Nos retiramos Vámonos que no sé qué hace Vale, ataque No pasa nada Hostia No sé qué hace No sé qué hace No sé qué hace No sé qué hace Me ha dado miedo Me ha dado miedo Me ha dado miedo Ha hecho bien en darme miedo Vale, girito, girito Venga, va Girito Oh, no Erró un poco antes No me importa si me mata O sea, sé que estoy muy cerca Ola, eso es lluvia de fuego Sé que estoy como muy cerca y tal Pero no me importa si me mata Me quema No, no me quema Vale, no me importa si me mata Vale, ese es el ataque más peligroso, tío Vale Hay un pequeño problema No 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 vengas hacia mí No vengas hacia mí No vengas hacia mí Hasta un toque Toma Al final Al final hay que ver Visitar Gran runa de Godric Recuerdo el injertado Sí, es Era más fácil que el otro Recuerdo el injertado Libera el poder de su homónimo Gracias a la lectora de dedos Es el alma de este O sea, era un rey débil Que se chutó de todo Vale, y la gran runa Esto ¿Qué me ha dado? Aquí Gran runa del portero Esquiras Godric Carente de bendición Busca la torre sagrada En Necrolimbo Al final del gran puente Junto al castillo De velo tormentoso ¿Cuántas almas me ha dado? 20.000 Nada mal Es que lo he tenido que matar Con las bombas Porque es que no me quedaba nada ¿Quién ha muerto aquí? ¿Cómo ha muerto aquí gente? ¿What? ¿Hay un bujo aquí que te tira al suelo? Qué miedo Ah, vale Hay un camino ahí Digo, si no Mira Ese era él, ¿no? Godric de Golden Pues me gusta mucho el boss Sigo sin atacar Por lo tanto, prueba con rodar Ah, es verdad Aquí no puedes rodar Aquí no puedes atacar Esta es una zona segura Lo pone ahí a la derecha Izquierda, perdón Izquierda No derecha Aquí ya no ¿Dónde porretas estoy? No quisiera yo perder mis almas De verdad que no quisiera No había una... Ah No había una movía dorada, ¿no? Después de Godric Uva Es un objeto llave Globo ocular al mediente superante Lo enfermizo Globo ocular al mediente superante Lo enfermizo Por fuera estaré Se con su interior es blando Con una gran uva demasiado madura Dase a la doncella ciega Para guiarla hacia la luz distante Hostia Este está como torcido, ¿no? Míralo Doncella Querida doncella ¿Dónde estás? Acepta mis uvas, por favor Esto es a la ciega Esto es a la que te abraza Esa no está ciega, ¿no? La que te abraza no está ciega ¿Verdad? Me suena que no Por favor Hay una puta gracia por aquí Ok No jodas Ah, ya sé dónde estoy Ostras Y porque esto antes estaría cerrado ¿No? Ah ¿Y este? ¿Y el sendero? Acabamos de ver un acto de brujería Por aquí ya vinimos O sea, por aquí ya vinimos Una mujer ciega Hayata En busca de la luz distante Lo que nos acaban de decir Esto es que se las tendrás que ir dando Y así puede ver Dónde tiene que ir ¿No? Qué asco Que es un ojito No te comas ojitos Don cierra el dedo Don cierra el dedo Como desees Vale Había visto una movida Que me gustaría comprobar Es que ahora el lugar Donde está Godric Está el El tonto Las tres Este, ¿no? Míralo Ah, pues sí que había una gracia Pero la me la he dejado Porque soy tonto Está pisando la cabeza Sí Míralo Ya se ha quitado Como todos los injertos ¿No? Hola Este weasel Was Godric Was Always Looking down On me He got What he Bloody Deserve Thanks To You I'll tell you Though What goes around Comes around He had An ugly heart An ugly Accountinence And met The ugliest Of ends No hay nada por aquí, ¿no? Vale No voy a ser que me caiga Voy a subir de nivel Vale, pues Deberíamos En vez de avanzar más Ahora habría que ir Espera, no Subir de nivel Ahora habría que ir A lo mejor Vamos a subir un poquito El aguante Hasta el 15 Y luego Dos de destreza Ahora solo uno Ah, bueno Pues subo Un nivel más Si uso Yo entiendo Que el alma De Godric Dará Un El hacha Tampoco más Aún así No lo voy a gastar Todavía Vale Vamos a ir Solo por curiosidad Aquí Al primer paso Al Al loco Que O sea Al tío que me dijo Que fuera a matar a Godric Y ahora vamos a la mesa redonda Y vamos a ver Que tal Porque ya he matado A Godric Ah Hostia, los dos dedos Es como el dios ¿No? Vale, vale, vale Porque siempre nos dicen Las bendiciones De los dos dedos O sea Vamos a ver Los dos dedos Ojalá sean dos dedos En una sillita Hay quietecitos Sin hacer nada Lania No, a Lania No la hemos visto Y tú dices Que no matemos a gente Y bla, bla, bla Ah, esto está cerrado ahora Tú no tienes nada Tú no tienes nada que decirme a mí Oh Pero es nueva, claro Toma Aquí, por el decreto De mi padre El placer es mi Como un compañero Tarnished Guided by Grace To the round table Holds Ah, sí Me wonder if you've met My foster father He's in his study The room Enches Guarding just over there Si, sí Que me he presentado Varias veces Para mí No me deja entrar Esta señora No deja hablar Aquí no puedo entrar ¿Puedo ofrecerles una esfera? No tengo nada que ofrecer Vale Te he pillado audiencia Con los dos dedos Hostia Son dos dedos Son dos dedos Literalmente Son literalmente Dos dedos Me he bajado con la mano Compose a la victoria Así ya Literal O sea, esto es Dios Puto miedo, chaval Nuevos para el umbra Como matas a dos dedos No puedes ¿Qué hora es, Daga? Es que no lo puedo ver No lo veo en ningún lado Del ordenador O sea, la voluntad mayor Es Dios Bueno, la divinidad Que controle Lo que mierda sea esto Y por eso Como se quebró La orden dorada Para que la alguien Se convierta En el rey de Elden Cuando hablaban de lo de los dos dedos De verdad que no esperaba Literalmente dos dedos Ah, esta es la que me puede convertir Armas Demigods ¿En qué momento alguien vio esto y dijo Estos dios? ¿Estás no? Vale O sea, estaba Marika 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 se muere Sus hijos Tienen las grandes runas Pero son tan poderosas Que los vuelven locos Godric, por ejemplo Se injerta, se injerta, se injerta, se injerta La alta voluntad Dice Pues entonces haré Que los sin luz Sean los que tengan la gracia No los semidioses Ese es el lore Del que me estoy entrando Hasta que me vea Los vídeos de Batty Ah, ni siquiera Es un hijo Qué triste En medio de un poder Recuerdo Puedes estar de poder Te voy a dar los recuerdos Cada recuerdo Puedes proporcionarte Un poder Una vez estoy de poder El recuerdo se pierde Ah, vale Gran hacha de Godric Te ordeno que te arrodilles Gran hacha empuñada Por Godric El injertado Este hacha de guerra dorada Está adornado Con la imagen de una bestia Que representa La fuerza de Godfrey Primer señor de círculo Y para tener que Al linaje dorado Te ordeno que te arrodilles Soy señor de todo Cuanto es dorado Oblidad Te ordeno que te arrodilles Operate Durante el suelo Gran hacha de Godra Dragón injertado Encarnación del poder Que aún quedaba en la cabeza Del dragón injertado Del brazo derecho de Godric El poder del fortador Adoptará la forma De un pequeño dragón A vez que saldrán Afilados colmillos En el puño Este arma no se puede Empuñar a dos manos Bueno, no puedo Empuñar nada de esto Por si Buente de fuerza Y 16 de fe Con mi segunda Run me haré esto Vale, entonces No me interesa esto Entonces Puedo utilizar el El alma este Y pillar runes Y ya está Nadie se ha esperado Lo de los dos dedos Hostia, tocarlos Transficción Ya me la voy a poner Transficción Ah, vale Se ha quedado Hostia, que mal rollo Tú Mira esto Los dos dedos Ya está Soy una elegida De los dos dedos Busca a Dios Busca a Dios ¿Qué? ¿Ahora me haces caso o qué? ¿Tienes recibido La sabiduría De los dos dedos ¿No? Entonces Justo como prometido Te bendito Bienvenido Como un verdadero miembro De la tabla Soy conocido Como Gideon Ofnir Como un tánis Que desea Estar antes El reino Y se convierte El reino Y se convierte De la tabla 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 Godric the Grafted Lord of Stormvale General Radarn Who fought Melania And her rot To a standstill In the Kaled Wild Preta Rikard Lord of the volcano Manor of Mount Gelmir Morgoth The Grace Given Veiled monarch And lord of Laendell Y Renala Queen of the full moon Ah, aquí era la academia Estos son los hipervoces Estos son los más grandes runes ¿Verdad? Uh Uh Vale No sé Radarn Este es el que sale En el trailer Ah, está en la zona Esa putrefacta I've heard Survivors of Radarn's army Are still in the wild Staving off the rock With fire And if it's true I suspect Radarn Is still there as well Oh I doubt he much Prater Rikard Is the lord of the volcano He is a ruthless justicia Who commands a company of inquisitors The volcano It was the state Right Bueno, ya lo veremos Si que ha sido mala Pero dime algo Me siento Ah, vale Por el chiste de he hecho casos dos Perdón O sea, lo he leído Pero no No le he hecho mucho caso No está bien No te preocupes No está mal Venga Siempre que vengo aquí Lo intento al menos Un par de veces Un par de veces Oh Sobre vivo Ah Ah No le queda Entonces sí que lo voy a poder matar No Ah Que cabrón No Ah 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 Pues se puede Se puede Se puede Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es que este Siempre que vengo Me mata Es bastante fuerte Se puede Se puede Si le consigo Colar La daga Al principio Le hago un montón No 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 Vale Tengo que estar atento al Tengo que estar atento A mi estamina No al mana, a la estamina Atrás Solo tiene un Estus Ah Vamos Uuu Como ya Lengua de atormentador A ver Aquí Atrae invasores Vale A ver ¿Dónde voy ahora? Vamos a Paches A ver si Paches Tiene algo para mi Ahora es un poco Dar vueltas Hasta que O sea A ver Podemos tirar para adelante Pero yo que se A ver si Paches Tiene algo para mi Esta cuase irá con malos Había malos antes Pues si Míralo Un porio de Paches Un porio de Paches Ah Te da esto Darás de abanico Danza cuchillos Pruegos Para fingir daño Griete de Margit Ata brevemente A Margit Una vez encarcelado A la tierra ¿Qué dices? No muerto bañado En magia dorada Anteño de su sangre Griete es patada A esta gente maldita La que se conoce como Gurios Estos en concreto Fueron quedados Para mantener A uno en particular Bajo un confinamiento estricto Aunque Teno Es otro que Este es un consejo Vesijo de poder Lo suficiente para atrapar En el mundo a Margit Aunque fuese brevemente ¿Cómo? Gracia de imitación No muerto indica La guía de gracia Objeto que puede crearse Fue una señora de gracia Hasta un muerto Emite rayos Que indica el camino Pues sin Sin ningún sentido Del orden Probablemente de cristal Este es un poco Lo de siempre Manuel de Misionero Daga elusiva Gran flecha Esto es muy caro ¿No? Por lo fácil Que se vende luego Pero si me siguen atacando Que cabrón Me va a hacer de todo Una trampa aquí Trampa Me he transportado Trampa transportadora Es verdad que existían Estas trampas Se me había olvidado Que cabrón Dime que es God Ahora es Godfrey Que cabrón Es que nunca puede Oh Oh Se puede hacer Solo es absurdamente fuerte No Quería coger el objeto Ah No No Uff No me lo creo Se ha acabado ¿Onda? Un vendedor Nunca supimos Que pasó De él Ah Aparezco aquí Increíble Que desastre Que desastre Voy a volver a Pache Y decirle algo Supongo que no nos pelearemos Simplemente dir Ah Has vuelto El oso te ha El oso te ha dejado vivir No quiero coger el tesoro Hasta que no mate el oso Joder Este tendría que verlo Venir Ese Ese si que no lo vi Tendría que verdaderamente Acostumbrarme A A mover a la bolsa O sea A mover aquí El El vial Este Este Ah y la magia Va tío Que lo he hecho Genial Ya a tu casa Hombre Sangre de bestia Manual de guerrero Nomada Y mapa del necrolimbo Este Anda Que esto es aquí No sé por qué pensaba Que estábamos allí No hay ninguna gracia Por aquí Otro oso Esos Escremento De matrito Lado Aquí era donde había un señor Pero esto es malo Ah este es malo Ah hostia Son Monos de estos O sea los Semi-humanos Estos de aquí Es que aquí no hay ninguna gracia De momento Hay unas ruinas ahí Estatua de marica ¿Qué? Centro Y lo que me quedará por ver En el castillo de Godric Eso es lo que en verdad Me da miedo El lobo aquí ¡Mierda! Y salvas ¿Puedo pasar a la hora del oso? Ah, mira El fije de marica Vale, perfecto Permiso No puede bajar hasta aquí, ¿verdad? Talismán con hacha Mejor ataque es de carga A ver Veo un pequeño problema aquí No me va a dar, ¿eh? Creo yo Ah, no Sí, eso sí Se me va a olvidar muchas veces, ¿eh? No, no quería hacer eso Pero vale Ale Pero no hay nada más aquí Como triste Bueno, había que ir con un cofre Si no es una trampa Piedad de forja Dos Porque este juego me odia Y no me da piedad de forja Uno ¿Eh? Podemos ir aquí A ver qué hay O realmente está más cerca esto Podemos ver el mega árbol este Gigantesco A ver O encontrar al lobo este Me está dando tanto miedo Verdaderamente yo quiero una gracia Pero... No sé yo ¿Eh? ¿Eso es un escarabajo? ¿De los chulos? Sí, sí Sí es Finiza de guerra Caída Es un escarabajo De los no tan chulos Estos te regeneran La vida, creo Lágrima rota Punzante Lágrima cristal Verde derramada A ver Eran objetos clave En vez que el mega agosto Aumenta el tiempo Para la existencia Una lágrima cristal Formada lentamente Por el paso de los años Había donde la abundancia Del árbol agro Caía sobre el suelo Puede haberse Con un vial De médica milagrosa El viaje obtenido Aumenta el tiempo De existencia máxima Ah Ah Vale, vale, vale Son las lágrimas Oh, hostia Este es el fin Del mundo Parece Y el árbolaco este ¿Tiene algo? Solo esto Tristón, ¿no? Y ahí Es como Es como un lugar De curación En plan Ahí te curas Pasando Pozo del río Siofra Hostia Qué chulo Habrá que hacer También toda esta zona Que la hemos visto Poquísimo Esta parte La ha hecho Nada Por no decir nada Hostia Qué largo ¿Qué alto es esto? Madre de Dios Pero vamos a ver Perdón Perdón Pero y esta maldita Fantasía Completamente Unespective Esto Ríos Ríos Yofra Una gracia Antes de ir por aquí Vamos a hacer una movida Vamos a ir Ah, no puedo Ir a hacer más gracias Bueno, es de esta, ¿no? Pero lo puedes subir ¿Por qué era algo interesante? Hostia Aguas más venenosas Y flechas de fuego, tú No sé qué más iba a hacer Una dorada Tres Ah, sí Para no perder Estas almas Sí Quería comprar El farol El farol es algo Que aún no he comprado Porque siempre digo Ah, ya lo compraré Y nunca lo compro O sea, el farol Que va a la cadera Si no tienes que llevar La antorcha Es que esto tarda la vida Tú Qué maldita barbaridad ¿No? No Por aquí no hemos ido A la isla esta Es que ya digo Del castillo Hay cosas que me he dejado Porque en teoría Tengo que continuar aquí Hasta ir aquí Que es la torre esta La torre Que es la torre En la que En la que puedo Entregar la gran runa Es que no la he entregado Qué locura, eh Que esto esté aquí abajo Será una zona de verdad En plan zona entera Aquí habrá Un semidios Es muy probable Que sí En cuanto me deje Viajar Es que es grandísimo Esto Ahora Eh ¿Dónde era? Aquí Aquí Este es el que vende esto Ahí Que vale 1800 perlos Vale Te he comprado flechas Se me equipa automáticamente ¿O lo tengo que equipar? Como veis A lo mejor es un amuleto Estos, ¿no? Ah, sí ¿En serio? Ah Hay que ponérselo O sea Activamente Tienes que poner al menos uno Vale Vamos a ir aquí Así tenemos el mapa Yo Yo Puedo Puedo Ah Hay más aquí es donde está el fantasma ese que es un hostio ¡ah! no me lo puedo creer tiene una corona ese bueno, una tiara pero el puente está destruido el puente no lo puedo seguir nadie va a lo mejor hace algo eso ¡ah! puedes pillar a ver si la sale bien no he evitado que me dé vale no tiene mucha vida ¿ah? ¿no puedo? estoy en combate ¿contra quién? ¡toma! ¡ostras! madre del amor hermoso voy a ir ahí por ejemplo ahí quiero ir ahí ¿es una langosta? ¿es una langosta? el mal encarnizado ¿eh? ¡eh! hostia que guapa me encanta este bicho es la leche que pasada me encanta este bicho tú pic de diseño de enemigo no te da nada un poco de carne ya está pero aquí tienes mega langosta ¿eh? hola ¡eh! mi amiga ciega pero no tengo uvas esto ya no sé si será la langosta vale pasa que no tengo uvas para ti pero lo que sí que tengo es un mapa mundi en el cual puedo venir aquí y marcar que hay un penejota hasta luego señora ahí ya está no hay más ah vale es todo esto yo estaba yendo a un sitio pero por lo que veo ahora voy a hacer esto hostia el árbol está ahí ah este es el desgraciado este de las uvas emerjamos todos de las oscuras profundidades ¿esto es un bug? por el que al este sale así tiene que haber un ojo aquí dentro estoy viendo que parte del rollo del juego es que todas las zonas tienen enemigos más o menos igual de fuertes entre muchas comillas más o menos porque así te aseguras que de verdad todo el mundo o sea puedes ir donde quieras tiene que haber un ojo aquí estoy seguro uah ¿qué me hace? uah grebas de raya lucaria grebas que llevan dos o de la camina de raya lucaria ah aquí va la academia ah por eso ellos tiran por eso me tiran magia me lo voy a dar me gustaría mucho ir a la academia de magia porque eso tiene pinta de que me van a dar magia dame tu ojo que seguro que tenéis aquí un ojo metido aquí tenéis un ojo desgraciado como que me llamo leviato no puede ser que haya aquí unas ruinas que no tengan nada junto al señor que me habla de los ojos junto a la señora de los ojos ¡ay! ¡no! casi me muero es que no hay nada esto está vacío piedra furgente del cuco estos serán objetos de estos que puedes lanzar ¿no? esto de aquí consuelo PC para generar un rayo mágico pues nada había un campamento aquí de magos pero no pero no hay nada en las ruinas estas es lo que me extraña o sea no puede ser está la señora la señora que te pide la señora que te pide el ojo un señor que habla de ojos tiene que estar el ojo me había muerto Z oh eso no va a ser bueno para mí viajar a otra ubicación dale increíble increíble una gracia ah pero no voy a poder entrar porque no tengo la llave mágica de la fantasía que me dijo que me dijo una señora mapa del lugar de encuentro has encontrado un mapa sencillo consultalo desde tu inventario necesito una llave de piel fulgente para poder avanzar y esto va a ser aquí mapa sencillo encontrar un cadáver parece indicar un lugar de encuentro seguro que el hombre lo llevaba en sea una llave de piel fulgente la única forma de acceder a la academia así que ahí hay una pero donde está esto dos islas un gran castillo y unas ruinas destruidas no tengo ni idea donde está eso dos islas un gran castillo y un montón de piedras destruidas no eso no eso no voy a saber donde está aún seguro hostia puta y de pronto una zona completísimamente nueva ¿podéis parar esto? no verdad no me vas a dejar no no quería eso quería eso me parece alucinante que a través de aquí ha llegado a aquí que se tiene que llegar es otra manera es otro sitio tío no cuidado con eso parece que no pero quita un montón ay hombre pero si es aenor pues yo estaba a punto de dejar de jugar o sea que ¿dónde está umbral? ya está venga todos habéis puesto de acuerdo no hay umbral hoy se mueve esto hay umbral 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 hostia que hay un señor ahí atrás míralo ah ah uh eh a ver estoy viendo un problema creo que me iría a largar de aquí o sea ya sabemos que tenemos esto y sabemos que tenemos que encontrar una zona donde están las las cosas estas pero esta no es nuestra zona aún bueno muchas gracias por venir eh chicos que tal la partida como ha ido madre de dios es que es que es que es que una partida tensa hola que viene que no me tires eso ah ah joder ah No, no quería eso ¡Ah, que viene! Esto es altamente injusto ¿Cómo puedes tener tanta vida? El de atrás Pero si lo estoy viendo ¡Ay, no! Me voy a echar de aquí Tiene un punto débil Pero si hay un señor ahí atrás Literalmente el punto débil es que hay un señor Aquí es el castillo de Godfrey Verdaderamente aquí hicieron la sacada Voy a decir No, no, es que da igual donde mires Puedes ir a ese sitio Tiene que leer mis dedos Por favor, tus dedos Por favor, tus dedos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, me he enterado No tenéis en mi vida otra vez que me dices lo mismo ¿Qué hay, hombre? ¿Me quieres una gracia? Parece, ¿no? Si caigo por aquí me mato Bueno Yo creo que ha llegado el momento de marcharse de aquí Porque yo aquí vine Yo aquí vine de paso Es que este juego es tan bárbaro, tío O sea, yo he estado aquí Me mandaron aquí Y tengo que ir a todos lados Vamos a ir al pantano Pero lo último es que estoy en el pantano Me quise morir Mira, sé lo que vas a hacer Esto iba a decir Cueva literal Que hay una cueva a la que no he ido Vamos a acabar con eso y ya me voy Y lo dejo por ahí Eh, se ha ido mi amigo Ya no está aquí Sin doncella, pon rumbo a Liurna Entonces Busca la iglesia de la Rosa Al oeste del asentamiento Asentamiento frente a la Academia Liurnia Iglesia de la Rosa No tengo ni puta Donde dice Eh Espera, antes de hacer esto Bueno, sí Vamos directamente Ok, está la isla Que ya Esta isla tendrá alguna manera de ir Creo que ha quedado un gigante Altamente injusto esto que ha pasado Pero as you wish Estos trocitos de cosas eran Framentos de ruina ¿No? Esto no te da una mierda De verdad ¿Cómo se farmean Trozos de forja De nivel uno Es que tengo un montón de nivel dos Pero quiero de nivel uno En plan No tengo ninguno Espera, están aquí mis runas Ah, no Están arriba La madre que me parió Se puede subir Pero es un coñazo Bueno, pues he perdido todas mis runas Ahora ya puedo bajar directamente al sitio este Cuatro mil y pico runas Estaba a punto Estaba a punto De De A punto de utilizar Cualquier mierda De las que tengo guardadas Para subir un nivelito más Pues nada Cuatro mil y pico runas perdidas En fin No pasa nada En total tengo que haber tenido perdidas Unas ya Veinte mil o así Si sumamos el total De todo lo que he ido perdiendo Porque nada más empezar Perdí también como Cinco mil Una Una está muy desafortunada Este vende algo De mi interés No, no Ya le compré todo La espada ancha Tío Es que me da un miedo Tenía que poner A O sea Pensar En volver a recoger Eh Piedras pequeñas Pasé al lado de esto Y no lo vi Esto es una maravilla Creo que tú que irás Primero esto Este es mi amigo El monete Nah hombre No sé quién habrá por aquí Pero se va a enterar Nah Esta es una bambora De nivel muy bajo Bracamarte Ojo eh Vamos a hacer el Bracamarte Encantado Huesos de Huevos de pulpo de tierra Ah vale Pulpo de tierra Ya hemos matado Alguno alguna vez De todo esto caballero Isvan Es un penejota Vamos a enfocarle Venga ¿Por qué no? Que no invoco nunca Si Tiene que ser un penejota Porque si no No Porque no tengo Porque si necesito Comerme una esta amarilla Para poder ver las de jugadores Pues tiene que ser un penejota Para ya Vamos Isvan No sé qué mierdas hay aquí Pero Lo matamos Hostia Que viene Hay dos ¿Visvan? Toma Le va a ser una morra De nivel muy bajo El otro Ni siquiera ha aparecido Ah Está ahí Mami Isvan Nivel muy bajo Nivel muy bajo Utiliza desastrería Aguja Nice No hay nada No hay nada por aquí 1200 almas Nada Esto Eh Pero si que hay una cosa Que hemos hecho Que me acuerdo Momento Ahí Eh Boss doble Uh Nos falta Un boss triple O un dragón Arrasando un sitio estrecho Para tener línea Y rodar como una patata Realmente ya lo he hecho Mira Paches Ojo Paches O sea Tampoco lo había visto Y rodar con una patata También lo he hecho Porque he tenido el A ver Todo está hecho de manos A ver Dos dedos Si Cuervos piden cosas Aún no lo hemos visto Escudo de stamina No Dragón arrasando un sitio estrecho No Zona más oscura Que el ombligo Un show con un grillo Si Si que hemos visto una zona así NPC con risita faltona Aún no lo hemos visto Porque no contamos a paches Liar la cuesta Un pncj Sin darte cuenta Me falta poco Boss triple No NPC de la pereza Abrir una puerta Hombre Técnicamente Si Pues con esto Hacemos la línea Porque el chico este Había un mago Que no podía ver la puerta No sabía como Morir intoxicado No Ragdoll No se lo que es Lo tengo que mirar Final de dejarte el culo abierto Estamos en el mundo Son infinitos Aún no hemos visto enemigos Que no parezca que no salen de O sea que no Que no Parezca que no dejan de venir Bastante guay Oye lo desastre ¿Y esto que es? Tiene pinta Que va a ser una cosa Súper guapa ¿Verdad? Mira Gran aguja de coser Curvado como colmillo Es la posibilidad Espesada de Bok El semi-humano Permía arreglar armadura En lugares de gracia ¿A arreglar armadura? ¿Cuándo ha hecho falta Arreglar armadura? Hace falta Y no me he enterado Hola Sí, esta es una de las primeras Mazmorras que harás Porque es facilísima Esto se ha dado Trabajada ¿Verdad? Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así que estamos aquí Aquí va a salir Un hiper cangrejo ¿Verdad? Es que no puedo No puedo ahora Dejar O sea Necesito ver ¿Qué hay aquí? Me encanta Este juego Es la definición Del descubrimiento Por eso Hice muy 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 bien En no ver nada En negarme A ver nada Dime que me vas a dar Diez Mejoras De Equipo nivel 1 O sea Diez runillas De estas Nivel 1 Que mierda Para conseguir Los poderes De dragón Yo tengo Trozos de dragón No ocurre nada Me estoy perdiendo algo O sea Yo tenía objetos De dragón Bueno En plural O sea Yo tenía un cacho De dragón Que era el El corazón Del dragón Este que he matado Y me decía Que lo llevara Al Al sitio este No Que lo llevara Al altar Del dragón No sé qué Movidas Para recibir Los poderes Del dragón No ocurre nada Nada En serio Mira La gente llega aquí Hace esto Y ya está Tengo que comérmelo O algo ¿Dónde estaba? Era un objeto Clave ¿No? Sí Corazón de dragón Capturado Un rastro de dragones Presenta Un ofrenda Utilizada La comunión Dragontina Consume el corazón De dragón En el altar Para hacer Tuyo su poder Visiones Visiones de muerte A ver Creo que esto Merece la pena Buscarlo A ver Elden ring Dragon Comunión Altar How Drago Ah Tiene que ser De noche Vale Me pasa esto mismo En el En el juego Este Esto igual Me pasa Esto me pasa Igual En el En el Bravely default Que muchas quests Tienen que ser de noche Y no No se me olvida Fuego de dragón Ah Pero esto es de Fe y arcano Realiza el dragón Para que escupa Aliento de llamas Unos encantamientos A comunión De la contina Transforma Un dragón Que escupe Su aliento Llameante La carga Aumenta La duración Se ha ambientado De sus corazones Eso es un poder Puro y sobrecogedor Unos encantamientos A comunión De la contina Transforma Un dragón Que usa sus garras Para desvalar A sus enemigos Espíritu lanzador Otro ataque Encantamiento De quienes Han cazado dragones Y se han aumentado Sus corazones Dragón Que muerda A los enemigos Que tiene delante En realidad Que pasada Pero bueno Los dragones Me pueden seguir Para otra cosa Creo que el herrero Te permitía duplicar Cenizas de guerra Con el dragón Lo cual No está mal del todo Hostia Una medusita ¿Me ha sido Para algún lado Chulo? Ok Vale Vamos a ir Aquí Vale Pues nada Lo de los dragones No es para mi Entonces Y a ver Tú qué tal Pero si no se ha matado Ah vale A la aguja Ahora se muere Te pongo una patada Te pongo una patada ¿Y ahora ya no estará aquí O qué? Joder Por cierto Me tengo que quitar Este Que no me vale para nada No me vale ninguno Pero bueno Vale Vale Te voy a quitarme las Para poder modificarlas No Vale No tendría sentido Pues tenía Creo que el de exiliado Vale ¿Este tío Se ha venido aquí ¿O qué? ¿O qué? ¿Dónde está el mono este Ahora Aquí se ha venido enemigos Es malísimo este ataque Te lo juro Sí Aquí Aquí esta gente No habrá resucitado ¿No? Sí No Están todos muertos Pero no está aquí El mono Agujas Bueno En algún lado estará Voy a mi amiga la maga A ver si tiene algún hechizo Para mí que esté bien Aunque no sé cuál Esta aún no la ha hecho Y esa fue una liada Y aquí no sé lo que hay En general aquí me quedan un montón de cosas también Es que no No te creas que hemos acabado Que nunca acabas Y el castillo de Goffrey Todavía me quedan cosas Por ver No tengo nada que decirte Si sería peada refinada Esto ya me lo he dicho No tengo más libros para ti Pero es una pena No dije que me compraría este ¿Este por qué no puedo? 23 de inteligencia Tiene pinta que es esta el avión Y si no pues el arco Yo que sé Me gustaría comprármelo todo No puedes usar este hechizo Ya Pero y si utilizo El alma de este señor Que no me vale para nada Uh 20.000 A ver Oh Es casi infinito Te pinta Esto va a ser malísimo Te pinta Para la Tения Y O Lo Tenta O Les Y Lo No Tensa Tensa Lo A ver Madre de Dios Menudo consume manás, tú Madre mía, menudo consume manás Más soberbiamente inútil, eh Mira que lo he dicho, eh Digo, esto tiene pinta de que va a ser un cagarro Jo, pues entonces yo quiero el otro hechizo El que es un... El que es un... Yo que sé, la cosa está rara El arco, tío El arco que cuesta 1500 No es tanto Al final, la mayoría de los hechizos son Bastante cutres De no ser porque me pasaré el juego con el... Con la espada Es que esto no hace nada A ver, yo tengo fe, eh Esto para hordas viene bien Aunque sea por utilidad Para hordas parece venir bien Tengo mucha fe en esto, eh Vale Vale A ver ¿Qué pasa si hago así? ¿Me gusta? Tampoco consume mucho Me gusta mucho Y atraviesa un montón Y no pierde fuerza por distancia Me gusta Definitivamente Me gusta Es un buen hechizo Me gusta un montón Eh... No he pillado una sola gracia aquí, tío Caga en leche Para ahí Bueno Por desgracia Te voy a dejar de jugar Ojalá poder seguir El resto de Mi vida Pero no puedo Te voy a dejar de jugar Así que nada Vamos a dejar aquí Un besito Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si hago así? Gracias.